Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de GRIPS & MIX, el podcast de BJJ Canarias. Como siempre tengo a Gonzalo a mi izquierda, un servidor Jay Campbell, y en esta ocasión tenemos como invitado a José Algariño, que es fisioterapeuta de Ortopedia Mejorando, y la verdad que yo lo conocí a través de unas amigas que se dedican a correr, son runners. Saqué un saludo desde aquí a Estrella y Carmen, que me recomendaron que lo visitaran. Y si vieron el episodio de las lesiones, pues casi todas las lesiones que he tenido me las ha tratado José, me ha ido muy bien, y le pregunté si quería venir al podcast para profundizar en el tema de las lesiones y demás. Y no, aceptó, y genial. José, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme a estar aquí, a compartir este ratito con un poquito de conocimiento, tomar un poco sobre lesiones y lo que ustedes necesiten aquí. Gracias. ¿Cómo tenías pensado enfocarnos? Nada, primero, si quieres, José, una pequeña introducción para la gente que te conozca un poco más, y eso, de quién eres, a qué te dedicas y demás, y después ya, si quieres, nos metemos en el tema del podcast. Bueno, mi nombre es José, soy fisioterapeuta desde hace nueve años. Me gradué en la Universidad de Lisboa en 2012, y bueno, soy portugués y llego aquí en Canadá desde hace cinco añitos, cinco años y medio, ¿vale? Trabajando, pues, en el mismo centro de la ortopedia mejorando, en nuestra parte, en el gabinete de fisioterapia, que tenemos ahí desde hace cinco años, ¿vale? Pues, soy un fisioterapeuta un poco más dirigido, digamos, o direccionado a la parte, en la vertiente deportiva, digamos, para tratar lesiones deportivas, no solo tratamientos, sino también un trabajo de prevención. O sea, intentamos que en las sesiones, pues, un poco enfocar lo que es la recuperación del problema que la persona tenga, pero también, digamos, enseñar estrategias, pequeños trucos, un poco, para evitar que esa lesión, pues, pueda volver y evitar otras lesiones. Pero, bueno, trato un poco de todo, pero quizás mi área más específica sería la vertiente deportiva, o sea, cualquier deporte. Exacto, que últimamente hay un gran boom con el tema del running, por eso llego las compañeras a la consulta, pero bueno, la verdad que hay una serie de deportes que podemos trabajar y la verdad que nuestra intervención es bastante efectiva. ¿Y cuál es la lesión más típica de los runners? Los runners, pues, hay varios tipos de lesiones, pero yo creo que quizás la lesión de los runners más, más, que se ve más veces, son los problemas musculares, tanto a nivel de contracturas, de sobrecargas, perdón, a nivel de rupturas. Vale, cuando ya entras en una fase o una sobrecarga ya muy intensa, si no te cuidas, puedes llegar a romper las fibras. Y eso sí acaba por ser un poco más complicado, pero en general no hay una zona más específica que otra, sino en general las musculaturas se sobrecargan mucho, gente que le mete mucha caña y no se cuida, y después cuando viene ya vienen con las molestias. Ya no hay nada que hacer. Pero acá hablas de, cuando hablas de cuidarse, que no sobreentrenar, por ejemplo. Sí, nosotros, pues, siempre recomendamos una serie de estrategias para que la gente, pues, pueda cuidarse, procurar su día a día deportivo, gestionar bien lo que son los entrenamientos. O sea, si tú tienes poca experiencia, no te recomiendo que vayas a entrenar cinco veces por semana. Ya sea, primero por dos, por tres, vas graduando las cargas. Y esto se puede aplicar a cualquier deporte, no solo a running. Después, aparte, pues, haces siempre un entrenamiento complementario, o sea, trabajar cosas que tú no tengas tan bien y que te puedan ayudar a potenciar tu potencial de carrera. Y aparte, pues, todo lo que es el calentamiento, los estiramientos después de entrenar, una buena alimentación, una buena hidratación, descanso, todo eso son factores importantes a la hora de prevenir y de evitar que te surjan esta hormonación. Yo creo que la teoría todo el mundo la sabe, pero después de aplicarlo, es complicado. No, la aplica todo el mundo. Sabemos que es complicado. Sobre todo lo del descanso, ¿no? Cuando uno está entrenando, dicen que a uno no le presta tanta atención a dormir ocho horas, dormir bien, ¿no? ¿Entendés? Y es importante. Es muy importante. Es muy importante. De hecho, últimamente, la investigación que se está desarrollando, o sea, cada vez va más profundo. Y se está trabajando mucho, o investigando, el efecto del sueño en la prevención de lesiones. Y está comprobado que los atletas de alto rendimiento, pues, tienen que intentar dormir siete o ocho horas. Claro. Es muy, muy importante. Porque es lo que te permite recuperar realmente el esfuerzo. Sí. No solo es la gestión de carga, sino el dormir. Es muy, muy importante. Sí, 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 uno no lo tiene. O sea, uno está acostumbrado que va a dormir cinco o seis horas y que sabe que con eso va bien. Sí, importante. José, ¿y qué otra gente te suele venir de otros deportes? Bueno, quizás el deporte, aparte del running, que es donde más vemos las lesiones, pues, yo tengo gente de artes marciales, pues, en general. Quizás viene uno de cada, de cada disciplina. De cada disciplina. Sí, de cada disciplina. Y, después, esto, un poco, pues, quizás también depende de la zona donde estamos inseridos. Desde casi en Las Palmas hay mucha gente que practica fútbol, otras que practican el tenis, el pádel. Depende un poco de la zona donde estás inserido, pero la verdad que, después del running, ¿qué es lo más? Pues, viene un poco de todo. De artes marciales, de fútbol, de pádel, de tenis, pues, un poco de natación, de todo. Ah, vale. Y, ¿hay alguna lesión en común a todos los deportes o cada deporte tiene su propia lesión? Cada deporte tiene sus lesiones más específicas, pero creo que, al final, lo que más se nota, lo que más se ve, el patrón, es la lesión, son las lesiones musculares, que están, son, digamos, transversales a todos los deportes. La sobrecarga típica de ejercicio, en unos muslos más específicos y en otros, otros más específicos. Para hacer un poco más técnico, ¿no? La pregunta capaz que es un poco más técnica. Cuando hablamos de sobrecarga, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es, en realidad? La sobrecarga, bueno, explicarlo de una forma más sencilla, tu músculo está preparado para una intensidad de ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, de 0 a 10. Si tú trabajas en una carga su máximo, o sea, todos los entrenamientos que tú haces son muy exigentes, tu músculo se empieza a contracturar, a quedarse menos elástico, a perder esa capacidad de contracción. Y ahí, eso es la sobrecarga. Tu músculo deja de responder tan rápido a los estímulos, deja de poder recuperar también de un entrenamiento para el otro, y ahí es cuando empieza a entrar en el momento de sobrecarga. Ya no está, digamos, preparado para la función que tú le estás exigiendo tan alta. Entonces, ahí tienes que bajar la carga. El músculo en sí se queda, digamos, más tenso, menos elástico, es más difícil movilizarlo, es más difícil calentar, es más difícil recuperar de un día. Y ahí es cuando, o sea, la lesión en parte es eso, uno de entrenar con el músculo así tenso, digamos, que no está recuperado. Exactamente, estás trincado, seguro que a ustedes les ha pasado, seguro que estás entrenando y te estás con que se ha cortado. Y hasta que calientas. Y hasta que calientas, te cuesta, digamos, los movimientos, te cuesta. Y si trabajas ahí durante mucho tiempo y no te cuidas, y no tienes lo que hablábamos antes, la hidratación, el suelo, la alimentación, aparte un calentamiento y un estiramiento después, te puedes lesionar. Y ahí es cuando estás en un rango ahí que si pasa algo, te puedes lesionar. Está, está al límite aún. Estás andando en el límite y eso es. Yo creo que es donde hay que tener más cuidado, donde más importante es la gestión de cada uno. Y José, cuando te llegas, tú, el trabajo que haces con ellos es masaje, ¿no? Masaje, pero el masaje exactamente, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué a través del masaje cómo se...? Bueno, nosotros intentamos, dependiendo de cada situación, valorar y ver realmente cuál es el problema. Hacer un análisis del movimiento, intentar entender por qué el músculo está así. Y después existen varias técnicas, una de las cuales, pues el masaje, el terapia manual, que yo la verdad que uso bastante. El objetivo del tratamiento, en este caso el terapia manual, pues un poco intentar buscar los puntos, en este caso musculares, con mayor tensión, y a partir de ahí trabajarlo para producir una relajación de esos puntos, para que nos alivien el problema que está sucediendo. O sea, yo no intento romper la fibra, sino intento, según el músculo, según su anatomía, pues, según algunas técnicas, relajarlo y permitir que ese músculo, pues, empiece a trabajar un poco más, un poco más relajado y mejor, que gane su función. Claro, lo que decía, que si el músculo trabaja tensionado, cuando está en peligro de lesión. Exactamente, y muchas veces nos pasa que, pues, nuestro cuerpo trabaja en cadenas musculares, o sea, no es que tú tengas cargado el bíceps y solo tienes el bíceps, sino que el hombro también va hasta tocado, la espalda, todas las zonas, las escapulares, están hasta cargadas. Entonces, para que las armas traveses el bíceps, no se trata de venir al bíceps y machacarlo, sino que tienes que trabajar toda la cadena, tienes que entender el movimiento que la persona suele hacer para cargarse. Y trabajarlo. Entonces, trabajando sobre todo el cuerpo, sobre todas las torturas que pueden estar relacionadas, ahí tienes una relajación en esa zona y el problema, nuevamente, se alivia. Vale. Cuando hablamos de una rotura muscular, ¿no? O sea, más allá de que uno puede tener masajes, tal, o sea, la recuperación, o sea, la genera cuerpo solo que vuelve a crear fibra, ¿cómo es el...? Exactamente. Nuestro cuerpo está, es el principal recuperador nuestro, es el nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de recuperar casi todo, digamos, casi todas las estructuras del cuerpo. Y el muslo, pues, es una zona muy irrigada por sangre, porque pasa mucha sangre, el muslo, sobre la marcha, desde que tú te rompes a las 6 horas, 12 horas, ya tu cuerpo está trabajando en crear otra vez nuevas fibras para cerrar ese espacio, o sea, que el principal recuperador es el cuerpo. Nosotros solo intentamos ayudar y potenciar. Y con todo esto, ¿qué decís? Sumándole descanso, buena alimentación... Exacto. Yo creo que ahí, en el caso de la futura, pues, un poco hace una buena gestión los primeros días, evitar los esfuerzos, y, pues, ya con un trabajo fisioterapéutico específico, intentar empezar desde temprano, dar unos estímulos, porque cuanto más temprano empieces a trabajar ese muslo, pues, menos complicaciones vas a tener después en la recuperación, o sea, tampoco queremos que si te rompes, depende, claro, de la futura y de la zona, pero si te rompes, no queremos que esté un buen escayolado, eso no te va a venir bien, o sea, te va a producir una atrofia que no es buena, lo mejor es cuanto antes, desde que puedas, empezar a trabajarlo de forma específica y gradual. José, acabas de comentar los estímulos para acelerar la recuperación, ya están, ¿qué maneras tienes para trabajar en los estímulos? Nosotros, pues, el muslo, en este caso, hablando de una futura muscular, desde que el muslo se empiece ese proceso de regeneración, tenemos que entender que la fibra se separa, hay un proceso inflamatorio, el cuerpo intenta otra vez juntarlo, que son las fibras que están separadas, y desde una fase temprana, quizás a los dos, tres días, tú puedes empezar a producir contracciones ligeras de ese muslo, y esa contracción ligera, a nivel del cuerpo, va a intentar, o sea, va a ayudar a la creación de nuevas fibras, vale, porque estás dando un estímulo al cuerpo, al cerebro, vale, este muslo tiene que empezar a trabajar ya, a esta zona específica tiene que empezar a trabajar ya, y dando una aferración suave, ligera, para no ser muy intensa, pues está diciendo al cuerpo, vale, voy a empezar a seguir el proceso, si tú no vas a hacer nada, el cuerpo puede pensar, ok, voy a recuperarlo, según las fases normales, y ya cuando venga a subir algún estímulo, pues ya lo empieza a girar a la fibra, y hablamos de estímulo, o sea, si no te lo trataste, es cuando empiezas a ejercitar nuevamente, ahí eso, pues, el cuerpo lo toma como estímulo, exactamente, exactamente, un muslo que tú tienes roto, y que tú no lo usas, pues no va a recuperárselo, tan bien como si lo empiezas a estimular desde temprana fase, pero estos estímulos, yo creo que, claro, lo mejor es que sea integrado en una sesión de contacto con fisioterapeuta, que es un trabajo quizás un poco más específico, que después, claro, el fisio lo que va a hacer es, pues, enseñarte a ti, mira, tenemos una ruptura, esto viene conmigo la primera semana, ahora trabajamos esto, y estoy en casa, vas a hacer esto, esto, y esto, o sea, yo creo que todas las sesiones que yo hago, yo siempre paso trabajo para casa, siempre más profesores, siempre paso, lo de veras siempre nos paso, lo más pesado que yo con los profesores, pero creo que es importante, claro, seguir, o sea, si una persona tiene una rotura, y va una vez por semana, o dos veces por semana, que claramente va a ser mucho más lento el proceso, que si él sigue en su casa, exactamente, es muy importante ese compromiso, de los pacientes con su lesión, digamos, para recuperarlo, porque tú estás conmigo una hora, de 24, y que haces las otras de 23, tienes que intentar también, que todo tu día, pues, si quieres ayudar lo más posible a recuperar eso, pues, que puedas hacer algo de ejercicio, específico, que te cuides, que evites esos sobreesfuerzos, en ese momento de la lesión, hasta que ya esté bien, y que ya puedes ir olvidándote de las molestias. Claro. Cuando hablas de la alimentación, ¿no? Para el tema de que, para ayudar a la recuperación, o para prevenir, o sea, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué hay que evitar? ¿O qué hay que intentar consumir? Vale. En la alimentación, no soy un experto, o sea, te puedo explicar un juego, algunas cosas, pero, yo creo que, al final, como, lo que siempre hablamos, una alimentación sana, equilibrada, con una base de, de alimentos, bastante variada, pero, quizás, con un poco más, de enfoque, en lo que está, la parte de, de nutrientes ricos, o sea, alimentos ricos en nutrientes, como, son los vegetales, la resalada, todo eso, vale, pero, para la recuperación, si vamos a enfocar, un poco más específico, si queremos, tener un problema muscular, pues, los alimentos, un poco más ricos, en proteínas, te va a ayudar, te va a ayudar, si es problema, a nivel de sobrecarga, quizás, más en hidratos, para, un poco, tu cuerpo, recupera un poco, la energía, que tú le estás, alimentando, más rápida, y ahora, más o menos, todo está más o menos, va por el tema, de la alimentación, digamos, o sea, para un runner, por ejemplo, o para alguien, que haga un ejercicio, que sobre todo, va a tener, o sea, se va a machacar más las piernas, como un runner, el peso, que factor cumple, o sea, que hay una persona, que tenga un sobrepeso, a la hora de correr, o sea, o sea, una manera, de prevenir las lesiones, sería que baje, que baje la carga, ¿no? El peso tiene mucha influencia, en todos los deportes, en todos los deportes, quizás en el running, como algún deporte, que tiene un impacto asociado, pues, tiene una importancia todavía más, pero, es muy importante, que la gente entienda, que no es que, porque tenga sobrepeso, no pueda correr, y no pueda hacer deporte, ahora, si tiene que adaptarlo, en las fases iniciales, tiene que adaptarlo, no te viene bien, que empieces a correr, tres veces en la semana, si tú sabes, que tiene, diez kilos de más, de tu cuerpo, es como estar corriendo, con una pesa de diez kilos, no, es que vamos, estás haciendo algo más, que tu cuerpo va a soportar, tu cuerpo está preparado, quizás para un día a día sedentario, cuando tú vas a empezar, con esa intensidad de ejercicio, te vas a lesionar, ¿vale? Entonces, lo principal ahí, quizás, no empieces a correr, empieces a caminar, claro, empieces a ir al agua, empieces a caminar, poquito a poco, vas corriendo, vas corriendo un poquito más de ritmo, caminando más rápido, y ya cuando veas, que tu cuerpo te lo permite, te vas acostumbrando, y ahí empiezas a trotar, ¿vale? O sea, que no es de un día para otro, salía a correr a lo loco, media hora y... Eso muchas veces, queda grandes problemas, y después la gente empieza a asociar las lesiones, con el deporte, el deporte, no, el running es lesivo, es lesivo, porque lo que pasó, es que tú no te preparaste, bien de todo, para la función que querías. bueno, eso es lo que me comentaste, tú también, sigues entrenando a dos profe, que cuando yo te dije, no, pero es que, a mí me parece súper lesivo, y tú me dijiste, es que depende de, como, la intensidad del entrenamiento, tú puedes hacer crossfit, pero lo adaptas a tus, a tus condiciones. Exactamente, ¿vale? Es una, una discusión que yo tengo, con mucha gente, discusión, digamos, una discusión, bueno, cambios de, de ideas, sino, que el crossfit, para el final, ahora está muy de moda, todos los gimnasios que, que están creciendo, y, y yo creo que es un deporte, que si está claro, que si tú ves la gente que compite, lo ves, y dices, maestra, me voy a matar, si voy a entrenar un día, pero no, al final, es un deporte, que tiene una cantidad de ejercicio, está muy variable, que te permite adaptar, entonces, si tú vas a entrenar crossfit, o con la base de entrenamiento del crossfit, y no puedes hacer algo, lo normal es que el entrenador, que siempre tiene un entrenador contigo, te lo adapte, entonces, te permite hacer un entrenamiento, bastante, eh, diversificado, variado, adaptándolo, y ya cuando te vas acostumbrando, a la técnica, a los ejercicios, ya subes la carga, si tú quieres, porque después también depende de cada uno, hasta la gente, por decir que tú vas, según aquello que tú quieras, el límite lo vas marcando vos, exactamente, exactamente, vale, pero, claro, lo que pasa es que la gente muchas veces se anima, y cuando ya te sientes muy bien, pensas que sí, ya estás bien para algo, y ahí es cuando vienen las lesiones, como te digo, cuando tú sabes que estás muy bien, y olvidas todo lo que tu cuerpo te está diciendo, vas a hacer algo, se sobrepasa, y ahí viene el problema. Muchos problemas vienen de ahí, ¿no? O sea, que hoy yo estoy, vamos a poner un ejemplo, estoy levantando 15 kilos, en dos, tres días, me siento bien, cojo 20, o sea, como que no esperamos el proceso, no hay un tiempo estipulado, entiendo yo, eso lo siente uno, pero como si avanzas muy, que más etapas muy rápido, avanzas a grabar el peso, o sea, me imagino que hay un tiempo de adaptación, el músculo necesita adaptarse, ¿no? un tiempo de adaptación, un tiempo de adaptación, tú necesitas quizás, una semana, digamos, para que subas, quizás, muchas veces, dos, tres, cinco kilos, en un ejercicio, estamos trabajando de cargas altas, pues, todavía más tiempo, pero, muchas veces no tenemos paciencia, y vamos a, me siento bien, ahí al subir 15, y fue fácil, vengo, hoy me lo he de 20, y los 20 ya te cuesta, es que, uno no te da idea, pero cinco kilos, es bastante, si trabajas en un, o sea, en un rango de movimiento, muy específico, cinco kilos, te puede costar bastante, por eso necesita, esa adaptación del cuerpo, de la musculatura, de la articulación, de los propios nervios del cuerpo, para prepararse, para eso, si, y, muchas veces, es bastante difícil, si, que apresurarse, eso a veces, pero, si, como no hay un tiempo estipulado, digamos, que alguno va por libre, claro, yo digo, porque todos hemos cometido ese error, lo que si, estás dos, tres días, y si no, esto es poco, si, metes cinco kilos más, de uno, y eso, si, muchas veces, así es también, como aprende uno, a hacer errores, exactamente, dentro de lo posible, es lo que estás evitando, de todo. Hombre, yo creo que, siempre tenías que ir con tus sensaciones, incluso, hay días que, tú te puedes sentir, muy cansado, porque al final, la gran parte, de, las personas, digamos, no somos atletas, de alto rendimiento, no, tenemos nuestras vidas, y nuestras cargas, y nuestras, y nuestras tensiones, del día a día, y algún día, a lo mejor, que tú estás acostumbrado, a hacer una carga, específica, vamos a decir, 50 kilos, en un ejercicio de pierna, que estás muy bien, esos 50 kilos, lo llevas haciendo dos años, y sin ningún problema, pero ese día, estás más fatigado, llevas una semana de trabajo, muy dura, lo vas a hacer, y vas a sentir, que no está, no está en pie, y lo intentas, y lo esfuerzas, y ahí, eso es una pequeña cosa, que puede levarte, a una sobrecarga, o empezar un proceso, de sobrecarga, imagino que es muy difícil, para alguien decir, levanto 50 kilos, y entender en tu cabeza, que si no, voy a botón, que levanta 40, o 35, ese día, te vas hundido, para casa, y si somos nosotros, los deportistas de élite, que siempre quieren rendir, al máximo, siempre están al límite, en el caso del deporte de élite, yo creo que ellos, llevan las cargas, un poco más, cuidadas, digamos, los entrenadores, todo el trabajo que hacen, pero también, van por ciclos, de entrenamiento, también depende del deporte, y depende de lo que quieran hacer, pero nosotros, que somos, más por libre, digamos, un poco, por sensaciones, si. Yo, ¿sabes que estaba hablando, de este tema, de sobreentrenar? Me acuerdo, la primera vez, que escuché, sobre entrenamiento, fue una pelea UFC, el debut de un tipo, que me gustaba a mí, y cardiovascularmente, se murió, en el final del primer asalto, y yo, lo primero que hice, uno decía, este tipo no entrenó, si este tipo, al final, el tipo había entrenado, tanto, se había atado, tan poco descanso, que llegó, súper fatigado, muscularmente, y se murió, en el primer ram, una cosa que. Yo decía, en mi cabeza, no podía entender, que si el tipo, entrenó más que nunca, puede estar más cansado, que no. Exactamente, exactamente, y es un atleta de él, si, vamos a ver, de toque. Que tendría que, supuestamente, gestionarlo, por menor, digamos, al detalle, pero, para que veas, que muchas veces, eso es descanso, descanso, el intentar ajustar, lo mejor posible, si tienes una competición, pues sabes, que se hace más de competición, tienes que cuidar. Más esta gente, que encima, que las últimas semanas, cortan capaz, que de 8 kilos, 10 kilos, exactamente, y no pueden hacer nada. Exactamente, también tiene todo ese estrés, asociado, que la competición, tiene que estar, en un peso específico, y muchas veces, el entrenamiento, que hacen, dos días previos, al pesaje, o a la competición, es el entrenamiento, más intenso que hicieron, los últimos 6 meses, porque tienen que bajar, esos estilos, y se desploman, y se quedan sin fugir. Y el sobre entrenamiento, también te hace propenso, a más lesiones, claro, exactamente, te lleva a un nivel, de intensidad, muy alto, que a nivel físico, te puede hacer quebrar. Es por lo que dices, que el músculo, en este caso, te ha tensionado, todos los músculos, exactamente, están al borde, ahí, de colete, de colosar. Te quedas muy, muy, muy tieso, te quedas muy, muy bloqueado, de movimientos, y que, ahí, puede surgir. Hace un ratito, dijiste, cuando estamos hablando, de cómo prevenir, el orden es ese, que dijiste, calentamiento, antes de hacer la actividad, y estiramiento luego, ¿no? Porque hay una ocasión, mucha gente que estira antes. Exacto, yo, los estiramientos, es un tema, bastante, ahora, bastante, polémico, digamos, porque la gente, las últimas investigaciones, digamos, han dicho que el estiramiento no tiene ningún efecto, ni a nivel de ganas de rendimiento, antes de, 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 de competición, o prevención de lesiones, ¿vale? Hay estudios que lo dicen, que lo comprueban, antes de entrenar. Después de entrenar, yo quizás, sí lo recomiendo a mí, a mis pacientes, digamos, pero no justo después de entrenar, o sea, porque tú justo después de entrenar, terminas que tus muslos están a tope, terminaste, tu muslo está muy tenso, está muy cargado, está en un momento de contracción muy, muy alto, y que si tú lo vas a estirar en ese momento, no vas a lograr nada. Entonces, lo mejor es que, cuando termines de entrenar, te relajas, te recuperas, te hidratas, comes algo, te vas a luchar, llegas a casa, y si tienes tiempo, ese día, si no, el día después, o dos días después, no pasa nada, trabajas el estiramiento, y ese estiramiento, el efecto que va a tener es, aumento del rango de movimiento, de esa articulación, o sea, tú terminas muy cargado, digamos, a través de bíceps, porque el bíceps, es un trabajo específico, ese muslo, cuando termines, va a estar muy cargado, si tú lo trabajas, las primeras dos horas, no vas a poder, ni estirarlo de todo, y ya cuando tu cuerpo, se relaje completamente, ahí es cuando podrás, realmente, estirarlo con efectividad, y antes, pues, antes, quizás, el efecto que tiene, es un efecto más, digamos, placebo, vamos a ir un poco por el placebo, porque no tiene, digamos, ningún efecto, vale, es preferible que elijas ejercicios, que sean un poco más dinámicos, que te pueden calentar el músculo, que previamente, el estiramiento. A mí no, pues yo no sabía, yo siempre tenía en la cabeza, después de entrenar, estirar, siempre, siempre, estiramiento estático, estoy hablando, estiramiento este, que mantiene la postura, no te trae, te aseguro, no, yo por ejemplo, cuando vas, son los días que no hay un entrenamiento marcado, que le decimos, open más, que vas a luchar, yo voy, caliento, o sea, no caliento, estiro, y en general todo, pero estaba mucho sed, o sea, me imaginé que estaba mal hecho, también depende de la caña que te vayas a dar, porque en unos meses más, también luchas, paras, estás hablando, después de otra vez, también depende un poco, exactamente, lo que dijiste tú, las sensaciones, depende de lo que tengas proyectado hacer ese día, yo creo que en esos días, lo mejor, si es los hombros, lo que más puede cargarse, puede ser un poco de trabajo, movilidad, hacer los ejercicios de rotaciones del hombro, mover el hombro hacia atrás, hacia adelante, hacer unas rotaciones del agua, y listo, porque uno de más, hombre, si las piernas también, vas a descargarla, puede ser una sienta a diez, y pinta, nosotros por lo menos, en Shushu Jiu Jitsu, yo siempre, el consejo que hago es calentar reina y cuello, el cuello tiene bastante guerra, también, te lo tironea, tienes que arrancar la cabeza, al cuerpo, también los hombros, se castigan mucho, en Shushu Jiu Jitsu, dijiste que, te viene gente de todas las artes marciales, te ha ido más gente de Shushu Jiu Jitsu, grappling, o lucha canaria, por ejemplo, y cuáles son las típicas lesiones, que yo he visto en consulta, porque después tú tienes, gente que tiene lesiones, y no te va a tratar esa lesión, porque las lesiones son tan comunes, que ya no te las tratan, ya saben tratarlas, pero bueno, yo creo que lo que más he visto, en este tipo de artes marciales, las rodillas, con los rodillas, vale, un ligamento interno, un menisco, problemas a nivel articular, de guise, de luxaciones, que pasaron en una, en lucha, y que bueno, que llevó a un extremo, esa articulación, y bueno, se podrá ver pasar algo, crearse alguna lesión, a nivel ligamentario, a nivel articular. Yo tengo una duda, siempre tuve una duda, entre lo que es, con menisco y ligamento, ¿no? O sea, uno regenera, y otro no. Los dos regeneran. Los dos regeneran, pero uno, más que el otro. O sea, el menisco más fácil, que se pueda recuperar. El ligamento, más fácil. El ligamento más fácil, totalmente perdido. Yo pensé que cuando la lesión del ligamento, era fuerte, era operante. El ligamento, está claro, que como es una estructura, que su función, es muy importante, para la estabilidad de la rodilla, muchas veces, la solución, si es una lesión, ya más complicada, es operar. El menisco, tú puedes estar con un menisco, que tiene una fisura, una rotura, una fractura, y que tú puedes practicar, tu día a día, de vida normal. Porque es cierto, que el menisco, también trabaja en la estabilidad, de la rodilla, pero, no es tan, tan clave, digamos, para el día a día. Si tú no tienes un ligamento, el ligamento tuyo, no está bien, tú en el día a día, te vas caminando, y se te puede ir, la rodilla va a ver, aumenta. Pero con un menisco, que tengas una pequeña lesión, una pequeña sobrecarga, tú puedes estar en el día a día, incluso entrenar, y no te den un problema. Por eso es que los ligamentos, y desde que ves que la lesión es grave, es operar sobre la marcha, para cortar el tiempo de recuperación. El menisco, hay gente que lo tira adelante, vale. Y una pregunta, que viene asociada a esto, a la lesión y a la rodilla. La gente que usa rodillera, estas rodilleras, buenas de ortopedia, que llevan los cruces, vale. O sea, es bueno durante la lesión, pero cuando la gente dice, no lo uses mucho, porque te acostumbras, y es malo. Yo creo que ya en una fase ya más avanzada, si estás bien, no deberías usarla. Claro. Si la usas, es porque todavía no estás bien. O entonces, ya estás bien físicamente, pero, si, de aquí no estás confiante todavía. Sí, claro. Y en esos casos lo entiendo, que la gente la use. Si tú no te sientes todavía cómodo, para, para estar entrenando sin la rodillera, sí. No hay ningún problema que la uses. Pero es malo, al fin y al cabo, si tú le gustas, te acostumbras a usarla siempre. Exactamente. Y ahí, en ese momento, es que tú tienes que gestionarte, decir, vale, la estoy usando, porque no me siento todavía cómodo, no voy a hacer ninguna locura en el entrenamiento, pero el objetivo es que dentro de dos semanas, pues pueda estar sin ella, porque lo que voy a hacer, va a ser más intenso, después hay un día que la quitas, y hacer un entrenamiento un poco más suave, lo vas gestionando, para que la quites. El objetivo que tiene que ser, entrenar sin ella. Claro. Hay gente que se acostumbran a entrenar con rodillera siempre. Exacto. Lo que pasa es que, vamos hablando, hay otro tipo de rodillera, está en la rodillera que solo es el acolchado, por si tenés algún golpe, un dolor, y te duele al estar sobre tus rodillas, pero después cuando te duele, algo más chungo, movimiento para adentro, tal, ahí... Exactamente. Cuando hay algo acolchado, pues se entiende perfectamente, te querés proteger de golpes, o de las quemaduras, el tatame a veces quema cuando... Sí, exactamente. Exacto. Pero cuando ves así, me acabo de acordar, había un jugador de la NBA, no me acuerdo quién era, que se había fracturado la nariz, y entonces siguió jugando, y se ponía esto transparente. Con la máscara esta. La máscara. Pero después, una vez se recuperó al 100%, siguió con la máscara. Sí, con la máscara. Y ahora sí, más genial de marca. Sí, 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 me acordé de eso. A mí me acuerdo de Guillermo Anguita, que también tuvo un problema de nariz, entonces empezó con la máscara esta. A su vez, él siempre usó orejeras, ¿no? Sí. Entonces tenía con las orejeras, con la tabiquera, y después tenía otras gafas que no se quisieran por un tema de visión, y siempre usó botas también de lucha, así que parecía que venía con una armadura. Decía que era un armadostri, un animal. Sí. Pero siempre imponía un montón verlo todo, protecciones en todos lados. Bueno, es que esto yo creo que es un mecanismo de defensa. Sí, pero es lo que dices tú muchas veces, yo a mí me pasa que siento que ya estoy al 100% y bueno, me siento más seguro con una orejera. Aunque sea una de neopreno, normal que solo me tiene apretado, digamos, que no es una pro. Hay algunas, he visto algunas que son Ferrari, que tienen hasta una pequeña varilla, y tienen cruces. ¿Los cruces que simula ser? Los cruces porque se simula un poco la tensión que el ligamento está haciendo con el cruce, pues intenta, porque es un porcentaje muy pequeño. Pero sí, intenta, digamos, crear esa tensión que da el ligamento cruzado. Así que uno busca a veces la seguridad esa en, nada, solo de verlo sentir que está más más protegido. Exactamente. José, ¿alguna vez le has tenido que decir a alguien que mira, si esta lesión se puede curar de tal manera y tal, pero si sigues entrenando se va a volver mucho más grave y te recomiendo que dejes de practicar esta actividad? ¿Es que los esteroides? ¿Algún caso así te ha pasado? Que yo tuviera que decir a la persona déjate de practicar ese deporte. Yo nunca lo he dicho y creo que nunca, intentaré siempre no decir, porque hay soluciones, o sea, depende del caso, pero no me ha surgido esa situación. Pero yo creo que siempre hay una solución, una forma de intentar buscar una solución. Incluso en los casos más graves, a lo mejor no es decir, tú no vas a poder más practicar ese deporte, sino vamos a intentar hacer algo de forma que tú puedas practicar tu deporte que te gusta, de una forma que no te haga daño. ¿Vale? Y a veces, depende después de la persona, del nivel que tenga en ese deporte, si lo acepta o no. Pero que tú le digas a una persona que le encanta y su vida es, el jiu-jitsu, no vas a poder practicarlo más en tu vida. Eso es la marca en la vida, no pasa. No, es imposible. No, de verdad, aparte hemos visto gente que vuelve lesiones, Anderson Silva, que se hizo tibio y peroné y volvió. Nunca volvió a patear con la misma seguridad con la que pateaba, pero el tipo volvió. No sé si hay lesiones más chungas que una rotura de tibio y peroné así para volver después a patear con el puto hueso. En el caso del esporte como en este caso de... Sí, MMA. De MMA. Es que todo el impacto que crees con la tibio y peroné después de una fractura no vas a hacer mismo. O sea, tienes que entrenar muchas horas y ser muy fuerte mentalmente. Para volver a confiar y que eso no... Pero por si cuando se te produce una fractura y el hueso se vuelve a juntar, ¿no se vuelve más fuerte el hueso? Si se forma un callo, se pone el karma entre huesos y todas las dos puntos, no se... Si se vuelve más fuerte lo que era antes, no creo. No creo que llegue a los mismos... No creo que llegue a los mismos niveles del aguante de tensión. Entonces, no sé si consultar estudios. Pero si hablamos que el hueso tiene unas líneas de fuerza específicas que permiten si tú llevas un contacto más abajo que a nivel la parte más superior del hueso ayude también a absorber ese impacto si tú tienes una línea de fractura aunque ponga un callo hueso hasta que ese hueso se genere esas líneas de absorción acaban por perderlas y al final el hueso yo creo que se vuelve menos resistente digamos a eso y un impacto. Te preguntaba porque yo tenía entendido que la gente esta que rompe bloques con los puños y demás y tal pues que practican eso intentando rompiendo siempre todo el rato y entonces lo que pasa es que los huesos van teniendo como roturas o micro roturas no lo sé y cuando se regenera que se vuelve más fuerte entonces de ahí que cada vez vayan cogiendo más resistencia eso es lo que tenía entendido también lo dicen con los de muay thai que mucha gente se pega con varillas de bambú en las canillas pero al final no se ve pero es un caso distinto lo que tú me comentas es que hay un esfuerzo repetitivo de contacto de golpeo y ese esfuerzo repetitivo te va a desarrollar en esa zona un callo una zona de mayor resistencia y vas a quedarte con mayor resistencia en esa zona es una fractura de un atibio peroné que ellos se parten de un sitio pierden digamos la estabilidad se regenera pero no es que tú todos los entrenamientos aunque todos los entrenamientos acabes por trabajarlo ahí siempre perdés un poco de la actuación de fuerzas pero en ese caso la mano por ejemplo si tú al día haces 100 golpeos en el mismo sitio tu mano se va a volver más fuerte tu mano se va a volver más fuerte hay lesiones que se vuelven típicas quiero decir cuando escuchás el codo de tenista me imagino que todos los tenistas casi todos tienen la misma lesión o lo que decíamos el jiu-jitsu cada dos por tres hay lesiones de codo de rodillas sobre todo lo que decíamos suele pasar eso que hay mucho que esta es típica de tal deporte y sabiendo eso no hay manera de prevenirla más la que decís vos de tener una buena alimentación cuidarte yo creo que la mejor forma de prevenirla es el entrenamiento gestionarte bien la buena técnica al final lo que te protege es que estés haciendo las cosas de forma de no hacer un mal movimiento por ejemplo bueno en nuestro caso de hacer muchas veces la técnica mal y estás haciendo más fuerza la que tenés que hacer exactamente la buena técnica un buen entrenamiento una buena gestión del entrenamiento no sobrepasarte del entrenamiento y ya después una segunda parte viene lo que hablábamos la alimentación la hidratación y el sueño esas son tres claves que tienen que ser la base pero lo demás lo que más tú tienes que tener enfoque en el entrenamiento es eso la técnica que no te pases entrenando que hagas un buen calentamiento si tienes una molestia que la tienes en ese momento pues saber que tienes que gestionarte para que no te pase nada y de vez en cuando ir al oficio para tratarse porque también es importante como no una puesta a punto como el taller como el paso la ITV exactamente vale esa ha sido una lucha que el oficio hemos tenido con la gente es que intentar no venir cuando ya estás jodido sino vente un poco antes porque así lo podemos ir gestionando podemos ir digamos viendo cuáles son los puntos donde más tensión estás creando o cuando son las zonas donde podrás estar en riesgo de alguna lesión y trabajarlo y enseñarte estrategias que puedan evitar esas lesiones yo tengo otra pregunta que me surge así al igual que lo que decíamos de la rodillera por ejemplo la gente que ya se toma por costumbre vendarse por más que no tenga una lesión me explico como lo puede ser muñecas o dedos por ejemplo yo me lo suelo vendar cuando tengo me lo he doblado y me duele y después intento no vendármelo no agarrarme la costumbre de tenerlo vendado es más o menos lo mismo que hablamos con más o menos más o menos pero por ejemplo los dedos una cosa es la rodilla que tuve una lesión específica que estás recuperando en un proceso y bueno tienes que intentar lo más posible ir quitándola pero los dedos pero los dedos ustedes en el deporte y practican tienen mucho lo que es el agarre ¿no? el tirar entonces el dedo son estructuras muy finas que yo creo que sí deben vendarlos un poco al contrario de lo que te decía antes ¿por qué? porque al ser tan fina y estar en tanto estrés tanto contacto en un entrenamiento tienes que intentar protegerla lo más posible y aparte si has tenido alguna lesión específica en algún dedo ese dedo vendaluce o sí a mí desde que me pasó eso que me lo lucé además que no sientas el logo ya te coger tienes la costumbre que no lo dan conmigo exactamente porque en ustedes casi digo 80-90% del tiempo en teoría en todo momento tienes que agarrar sobre todo con tamón exacto sí agarre y sobre todo por eso mismo el tejido del kimono es muy grueso comparado con otros kimones de otras disciplinas también es otra teoría que a veces la gente dice no si no te venden no te venden porque te acostumbras a estar vendado siempre entonces yo muchas veces me vendo hay dos o tres dedos que los vendo siempre porque siempre tengo un dolor pero los que no tengo molestia en principio no me los vemos también tienes una experiencia que te dice que esos dos dedos que no te vendas es muy difícil que le pasar que puede pasar pero es difícil entonces ya tu experiencia te dice los que tengo que vendar me los vendo y los otros pues no los vendo porque si te sentes cómodo con ellos sin estar vendados y tu técnica es mejor y tu prestación es mejor pues es un mito que siempre escuchas igual que cantar antes y tal y después José sí yo sí tenía una pregunta en línea de lo que estamos hablando una lesión crónica se puede revertir o eso ya se queda ahí para siempre y puedes hacer la lesión crónica se puede revertir habría que valorarla y ver cuáles son los factores que la están llevando a que sea crónica que es lo que está pasando que está haciendo que esa lesión no se culpare de todo y bueno te puedo decir que sí se puede tratar y se puede mejorar y a un punto que puedes estar sin dolor entrenando tu deporte y en tu día a día o sea así se puede revertir siempre y cuando hay que hacer una valoración y entender qué es lo que está pasando para que esa lesión esté ahí de forma crónica si recaudamos siempre en eso tomar los recaudos si vos sabés que tenés X lesión no forzar no más si no sé es lo que decís tenés el codo jodido vas a jugar el tenis y vas a pegar 100% con esa mano en tu momento con ese brazo en tu momento ahí te vas a recaer es que también llega un punto que te vas a acostumbrar al mundo a la lesión y ya llega un punto que ya lo has normalizado y para ti es normal y eso está ahí pero tú sigue eso no sé si está bien yo ya hay ciertos dolores que sé que los voy a tener y ya yo creo que hay dolores que siempre sabemos que van a pasar o no vamos a tener pero ese dolor cuando ya en un momento en que te limita tanto en el deporte como en el día a día y ahí es el momento de decidir vale esto me está afectando y yo tengo que ahora mismo hacer algo para que en un futuro no me cause no me esté dando la lata si 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 poder hacerlo al 100% porque al final cuando tenés una lesión un golpe instintivamente o sea o no usas tanto esa parte del cuerpo o no la haces al 100% al final no estás dando al 100% y ahí surgen sobrecargas en otros sitios porque tu cuerpo estás protegiéndote de algo y intentar cambiar cambiar la técnica cambiar la forma cómo estás haciendo los movimientos y quizás zonas que no tendrían que estar trabajando o forzándose tanto las vas a terminar encargando eso pasa mucho 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 eso quizás muchas veces la persona o los pacientes vienen con problemas derivados de una sobrecarga por compensación porque su pie no está funcionando bien su muñeca no está funcionando bien y nada y pues vienen con un problema que es la muñeca es lo que no está bien pero lo que le duele es el otro el otro hombro porque se está forzando más con un hombro que no te va a compensar para compensar exactamente y ahí tienes que tratar el hombro y la muñeca claro si no recuperas la muñeca pues vas a volver del hombro claro ¿qué temas no hemos tocado que consideras que tenemos que respecto a lo que es la lesión es un poco lo que les comentaba antes es muy importante no ir a ya cuando tienes ramboléstico no tienes la lesión sino yo creo que la prevención es lo principal en todo esto en la fisioterapia en la fisioterapia pues la gran lucha que tenemos con todos nuestros pacientes es que aprendan estrategias de forma que pues vengan lo mínimo posible al fisio y eso significa que están bien y ahí quiero enfocar un poco eso que la prevención es lo más importante no el tratamiento la prevención quizás más específica en deportes de contacto pues hacer un buen calentamiento gestionar lo que son los entrenamientos no sobreforzarse y una cosa que creo que no hablamos mucho es el entrenamiento complementario aparte de la parte específica de lucha pues los músculos tienen que trabajar no solo la forma específica de la técnica sino también debes hacer un trabajo específico de fortalecimiento de gimnasio tanto de hombro como de tren inferior y creo que eso es importante y eso te puede evitar muchas lesiones si tus hombros están fuertes si tu cuerpo está fuerte vas a rendir más y vas a evitar las decisiones claro es como cuando tienes un dolor de espalda y te mandan a fortalecer la musculatura o lo mismo con los hombros exactamente y para eso perdona y para eso lo más fácil lo más directo que sería pesas o no sé que suelen hacer ustedes durante la semana aparte de de pesas dos veces por semana bueno ¿cuántas veces? dos veces por semana yo pesas no porque no voy a otro gimnasio para hacer pesas sino más bien con el peso corporal calentenia está bien tanto una vertiente como la otra están muy bien porque las dos seguramente trabajarás tres superior y tres inferior yo creo que tanto una vertiente como la otra estamos muy bien trabajan los mismos muslos que trabajan después en la lucha pero de una forma quizás con menos intensidad específica de la técnica pero estás fortaleciendo y eso muchas veces es la clave que te permite seguir entrenando con intensidad alta y sin lesionarte un entrenamiento de pesas un entrenamiento de isométrico de calistenia con el peso corporal te permite ese día pues descansar un poco lo que es la intensidad del entrenamiento pero al mismo tiempo estar progresando en la fuerza de esos músculos son muy muy importantes yo creo que creo que en la semana de entrenamiento quizás son días que no deben saltarse para nada son esos de de la fuerza el trabajo más específico de la fuerza es lo que decimos tener un complemento siempre es importadísimo entonces perfecto bueno muchas gracias por venir gracias a vos sabemos que el domingo es complicado venir pero te lo agradecemos mucho gracias a vos antes de cerrar José si la gente quiere saber más de ti o seguirte y eso como pueden hacerlo bueno yo estoy y trabajo en la ortopedia mejorando en el centro de fisioterapia mejorando que está ahí en las palmas en el paseo toma en morales pues nosotros por si alguien quiere informarse un poco más tiene una página web de la ortopedia que se llama en este caso mejorandocitas.com que incluso pueden pedir cita online que es un centro en las palmas que está apostado un poquito por eso y redes sociales pues en instagram José Albariño mi apellido José Albariño yo en portugués y nada también las redes sociales de la ortopedia mejorando obviamente te deporte mejorando ahí también me pueden encontrar vale y nada si ustedes pueden dejar el contacto en youtube si claro el link el canal también y nada para lo que haga falta pues aquí estoy disponible muchas gracias muchas gracias por venir encantado por la charla así que nada nos vemos en la próxima recuerden que pueden suscribir comentar sobre todo temas que podemos tratar y nos pueden seguir en youtube suscribirse si quieren darle me gusta y seguirnos en las plataformas de audio en spotify en itunes en stitcher y en ebox así que nada nos vemos la próxima bueno grifo mix adiós